Bienvenidos a nuestro canal aquí encontrarás cosas interesantes sobre la música de los 60, 70, 80 y 90 esperamos que les gusten nuestros contenidos. No olviden suscribirse al canal ya que solo así podrás ver nuestro contenido y no se les olvide dejar sus comentarios. S.P.H. y N.X. fue una banda española de heavy metal. Su trayectoria comenzó en el año 1992 de la mano de sus dos fundadores, el batería Carlos Delgado y el vocalista Manuel Rodríguez, quienes a través de los más de 20 años de carrera de la banda, han conseguido llevar a la misma a ser una de las formaciones más carismáticas del panorama metálico mundial cantado en castellano. Sus 5 LPs así lo atestiguan como legado de la que fue una de las formaciones más aclamadas del metal español. Sus inicios se remontan a 1992, cuando deciden emprender la labor de crear un grupo donde desahogar su creciente afición a la música del género metalero. Durante los primeros años, la banda carecía de un rumbo fijo hasta que en 1995 y tras numerosos cambios de formación, eligen Spinks como su nombre oficial y deciden practicar un heavy metal melódico cantado en castellano. Tras un par de intentos para darse a conocer con Sendas Maquetas entre los años 1996 y 1998, no es hasta 1999 cuando acaban la grabación que les abre las puertas del mercado discográfico, la Demo 99. Su carrera discográfica comienza en abril del año 2001, tras firmar contrato con el sello Dyson de la compañía Fonomusic. La banda estaba formada por Manuel Rodríguez a la voz y teclados, Justi Bala y Santi Suárez a las guitarras, Andrés Duende al bajo y Carlos Delgado a la batería. Durante el mes de junio del mismo año la banda graba su primer LP en los estudios Tritono de Madrid y tras tres semanas de intenso trabajo queda registrado el álbum Spinks, producido por Francis Guerrero y Manuel Rodríguez. El álbum lo componen nueve cortes entre los que estaban algunas de las composiciones que integraban la Demo 99 y los temas que el grupo compuso entre 1999 y 2001. El 20 de septiembre de 2001, y tras la incorporación del teclista Nino Ruiz, se presenta el grupo ante los medios en un concierto celebrado en la Sala Arena de Madrid, apadrinados por Chux, el líder de Mago de Oz. Tras el lanzamiento del disco en noviembre de 2001, temas como Ángel sin piedad, condenado a vivir. La muerte sobre un papel o almas sin paz comienzan a oírse en emisoras de radio y el primer LP de la formación andaluza atrae una buena cantidad de fans interesados por sus letras realistas y llenas de contenidos diversos. El grupo no tarda en ser invitado a tocar en conciertos de bandas como Mago de Oz, Ankara, Obus o Darkmore entre otros, así como participar en festivales de gran aforo como el Derrame Rock en su séptima edición y el Viña Rock. El 15 de septiembre de 2005 sale a la venta el DVD Tour en la oscuridad, que recoge la esencia de lo que fuera la gira Mar de Dioses Tour, tras la edición del DVD, realizan una pequeña gira de presentación del mismo hasta finales de 2005, culminando la misma con un concierto en la Sala Arena de Madrid junto a la banda madrileña Cuatro Gatos. En el mismo, se entabla un primer contacto con la compañía discográfica Avispa, y tras algunas conversaciones, la banda firma contrato con la misma a primeros de marzo de 2006. En febrero de 2008, sale a la venta el cuarto LP, Renacer, y la banda continúa girando, visitando de nuevo festivales a lo largo y ancho el país, y por primera vez, las Islas Canarias. Sin embargo, en agosto de 2008, tras la actuación de la banda en el festival Leyendas del Rock, le es detectado al vocalista Manuel Rodríguez, una lesión en sus cuerdas vocales que obligan a detener la gira al grupo, y a interrumpir toda actividad en directo del mismo hasta que el vocalista es intervenido. Días después de que Manuel abandonara el hospital, se produce repentinamente la marcha del guitarrista Santi Suárez, alegando un largo agotamiento moral y una progresiva pérdida de motivación para continuar en la formación. En un principio, la banda decide incorporar al guitarrista Víctor Otero, pero tras solo algo más de un año en el grupo, es sustituido por el jerezano Alex Sánchez, quien completaría nuevamente la formación. Con él se produce de nuevo la vuelta a los escenarios, y la banda realiza varias actuaciones en las que vuelve a dejar patente que siguen en un buen estado de salud musical, destacando el triunfal regreso a Sevilla en diciembre de 2010. Precisamente tras ese concierto, ya en julio de 2011, y tras dos años fuera de la banda, el veterano guitarrista Santi Suárez decide volver, devolviendo a la banda una de las piezas fundamentales en la música y la historia del quinteto gaditano. Muy a su pesar, el grupo prescinde amistosamente de los servicios del jerezano Alex Sánchez. Tras esta actuación, la banda se encierra en el estudio para llevar a cabo la grabación de tres versiones, dos bonus tracks para la edición mexicana del LP Paraíso en la Eternidad, y un tema de Dios que se incluirá en un tributo español al fallecido vocalista. Mientras el grupo está inmerso en estas labores, el guitarrista Juanma Patrón anuncia repentinamente su marcha voluntaria de la banda por agotamiento y falta de motivación, la cual se produce a finales de septiembre de 2011. En mayo de 2012 vuelve a la banda el guitarrista Justi Bala, retornando así la formación más clásica y exitosa de Spinks. Para celebrar esa noticia, el grupo pone a disposición de sus seguidores una nueva página web oficial, un documental de 55 minutos disponible en la plataforma Y o YouTube titulado El retorno de los dioses, la historia 2001. 2012 haciendo un repaso de sus primeros 11 años de carrera, y editan de forma gratuita en formato digital a través de la nueva web. En noviembre de 2012, comienzan las sesiones de grabación del quinto LP Tronos, pocos meses después, la banda ficha por el sello Iron Maiden Music y Tronos es editado en primicia y exclusivamente entre los días 9 y 10 de agosto. Coincidiendo con la actuación del grupo en el Festival Leyendas de Rock 2013, el disco saldría a la venta oficialmente el 1 de octubre de 2013. El 11 de noviembre de 2013, se pone a la venta bajo el sello Gravis Records, la edición especial para México del tercer LP de Spinks Paraíso en la Eternidad. En enero de 2014, el guitarrista Santi Suárez fija su nueva residencia en Barcelona por razones personales, lo cual supone un serio problema para seguir desarrollando su labor en el grupo. A pesar de ello la banda comienza a preparar el tour de presentación de Tronos, pero debido a este problema, de las fechas que se anuncian, solo logran sacar adelante la que a la postre sería la última actuación en directo del quinteto. Celebrada en la Sala Imagina de la Ciudad de Cádiz, el 1 de febrero de 2014, Santi abandona el grupo ante la inviabilidad de participar en la gira. Esto supone otra vez un duro golpe de moral para el resto de la formación, que se ve incapaz de seguir adelante sin el guitarrista gallego, lo cual se acrecienta ante la imposibilidad de encontrar un sustituto con el nivel musical que requiere el grupo. Pasan los meses y la banda queda prácticamente inactiva, sin indicios de poder solucionar el problema de la marcha de Santi. El ahora cuarteto se encuentra muy desmoralizado. La prueba de la situación agónica de la banda, se confirma cuando algunos de sus componentes ponen en marcha sendos proyectos paralelos. Entre tanto, no hay noticias sobre Spinks. El vocalista y cofundador Manuel Rodríguez comienza a ser consciente de la complicada situación, agravada también por el desgaste de tantos años sorteando todo tipo de problemas de la banda. Es el 2 de septiembre de 2014, cuando el propio Manuel Rodríguez, anuncia mediante una nota en su página de Facebook, la separación indefinida de Spinks. Según cuenta en dicha nota, los muchos años de lucha y los eternos problemas en el seno de la banda, habían mermado la ilusión y la confianza depositada en su propio grupo. Exponiendo la necesidad de iniciar un descanso de toda actividad referente a Spinks, aunque dejando abierta muy tímidamente, la posibilidad de una futura continuidad de la banda, actualmente separados. Gracias por haber estado una vez más con nosotros, regresen pronto y disfruten de todo nuestro contenido. No se les olvide suscribirse al canal solo así te estarás enterando en primera persona cuando subamos nuestro próximo vídeo. Saludos a toda la comunidad rockera.